Porque ahí es doble, es lo que usted produce de calor más el calor que le está pegando producto del ensor. Ahí es importantísimo entonces que usted tome, busque un lugar de sombra, un lugar de sombra y empiece a ingerir líquidos para evitar, para hacer que su organismo vuelva otra vez a tomar su normalidad. Cuando ya es una insolación entonces sí es inmediata tensión médica, ya con los expertos porque ahí es donde se le presenta esto súper importante que comente y es importante ya que lo atiendan médicos. Esas son las diferencias entre lo que es un golpe de calor, si no se atiende y se continúa con la labor sobre el sol o con el ejercicio entonces entra lo que es la insolación y ahí es donde sí le puede producir la muerte, ¿verdad? Porque también el corazón se acelera, el corazón trata de nivelar y puede sufrir un infarto en una situación de esta. La gente que anda trabajando en las obras, ¿qué se puede hacer y habrá un apoyo y con ellos? Es importante que anden con la cabeza cubierta, sombrero, cajínca y tratar de hacer las labores fuertes por las labores físicas en horas que no sean las horas pico como son de las 12 a las 4 o 5 de la tarde que es cuando está más fuerte todo lo que es el calor. Ahí es importante hacer este tipo de labores de esa forma porque todos sabemos que la gente en la construcción pues anda trabajando al interpeño. Entonces es muy importante que ellos usen ropa ligera, no de color oscuro, ropa ligera y de un color que no atraiga tanto los rayos solares, no oscuro, este tipo de cosas. ¿Cuál es el tomo? ¿Qué es este? ¿Por qué?